Los drones cargados con material explosivo No soy mucho de ese ruido, siempre he sido muy sencillo Poner sesenta en la mano, quitando a todos de mi camino Voy derecho y no me quito, al orden del chaparrito Saludazos para el RZ y R7 siempre al tiro Soy el Tata y aquí sigo, firme con todo el equipo Michoacán está caliente, entre los cerros yo me movilizo Somos del cartel Jalisco, se mete y le damos piso Se mete y le damos piso Y así nomás quedó viejo, puro Axel Baraja Saludazos para mi apama Kinga viejo, ya se la sabe Para mi hermanito Yorili, que siempre tira la copia viejo, al cien Camuflado me han de ver cuando traigo el cuernito El radio por un ladito, jefe R1 estamos listos Pa' lo que ordené, me apago del equipo Yo me movilizo, saludos para la 28 Ya saben que estamos al tiro Compa Loro, compa Choco El tío Cholo y falta mi hermanito El honesta se va pa'l cielo Descanse pa' mi carnalito Mientras tanto yo aquí sigo Bien firmes con la nueva y el equipo Al mano el jefe chaparrito Se meten y les damos piso Ya saben, se meten y les damos piso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!